Bien, es saber que ustedes están ahí, que siguen compartiendo con nosotros el contenido de este día. Hace unos días destacábamos el hecho de que nuestro país contaba con una nueva línea aérea y que el presidente de la República junto al ministro de Turismo hablaban de que esto iba a ser muy positivo porque los tiques aéreos iban a ser más baratos, porque iba a haber empleos. Entonces, qué bueno que puedo tener una persona experta en la materia para que nos hable de este boom que crea que nuestro país pueda tener este tipo de ofertas. Estoy hablando de don Alfredo Hernández, de Tripulantes VIP, que comparte con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias por darnos la bienvenida a bordo, aquí de su cabina, entre ustedes, y nosotros hablaremos de aviación. Qué bueno, y precisamente así quiero que comencemos, don Alfredo. ¿Cómo incide esto en el mundo de la aviación que usted maneja muy bien con la escuela de tripulantes en el avión? ¿Cómo incide todo esto, todas estas noticias? Mire, nosotros hemos recorrido, y quien conoce nuestra carrera profesional desde siempre, hemos abogado, porque aquí hayan unas más líneas aéreas nacionales, y que a esas líneas aéreas también se les dé algún tipo de incentivo, como lo tienen las otras, para poder competir y que perduren en el tiempo. Íbamos por un túnel, primero no se veía nada, luego vimos una luz, pero oh sorpresa, ahora nos encontramos que de repente salimos de ese túnel y tenemos un sol brillante, porque no es solamente esa aerolínea que usted hablaba, es la última. La más reciente, sí. La más reciente, porque tenemos también a otra aerolínea que se llama Red Airline, que también salió, y hemos notado que el presidente, en la inauguración de Red Airline, que estuvimos nosotros, y la de Arayet, el presidente estuvo y habló sobre la aviación, diciendo su apoyo a la aviación nacional. Pero más que eso, tenemos otras que están en carpeta, que se están certificando ya, y que prontamente también saldrán. Y las que teníamos se han desarrollado. Llegan nuevos aviones de 100 asientos, dos para ser específicos, de 100 asientos aerolíneas como Sky High Aviation Services, que nosotros somos su centro oficial de entrenamiento para tripulantes de cabina, y apenas hace una semana terminaron el entrenamiento de la aeronave para 10, que nosotros mismos recomendamos de nuestros tripulantes de cabina. Y ya en esta semana que viene comienzan a volar. Ahora mismo tenemos una demanda grande de tripulantes de cabina. ¿Por qué? De tripulantes de cabina, claro. Y de otros trabajadores que también se van a beneficiar en la línea aérea. En la IATA hay un estudio que dice que por cada 100 empleos directos, se forman 600 indirectos en la aviación. Excelente. O sea que aquí vamos a tener bastante trabajo en lo que se refiere a la aviación. Tenemos otra aerolínea que se llama JECA, que volaba y vuela, se va desde aquí, es dominicana y vuela en otros países. Y eso están cambiando de aeronaves. Tienen aeronaves de 19 pasajeros, pero ahora van a tener de 30. Y de 20 a 100 hacia adelante necesitan un tripulante de cabina. Sí, claro que sí. Entonces ya también nosotros hemos recibido el pedido para esos tripulantes que nosotros vamos a suplir. Así que pues, que ahora mismo la República Dominicana va a contar con un sinnúmero de aerolíneas nacionales, con un sinnúmero de nuevas rutas que van a ser esas aerolíneas. Y nuestra conectividad va a ser muchísimo mayor. Pero primero la gente, nuestra juventud que ama la aviación, ya tiene las oportunidades y están ahí. Ya están dando entrenamiento. Ahora mismo nosotros conversando aquí, Arayet está haciendo lo que es la práctica de DICI al primer grupo de 15 y está haciendo otro grupo de 15 de tripulantes de cabina. Y ahora mismo están haciendo ese DICI con sus pilotos también. Y nosotros, tripulantes VIP, le hemos hecho la logística. Y estamos presentes en esa práctica que se está realizando ahora mismo. Extraordinario entonces saber que en Santiago contamos con tripulantes VIP y que si este ha sido su sueño, como sabemos que muchos soñamos desde pequeños, en ser tripulantes de un avión de la mano de esta escuela, podemos hacerlo realidad y más ahora sabiendo que la oportunidad es mayor. Claro, y eso, nuestro corazón está feliz por estas jóvenes que no solamente son de Santiago, que ya están, ya están en sus líneas aéreas, sino de los pueblos circundantes. Sí, sí. Que sí se puede, que sí lo pueden lograr. ¿Cómo se comunica nuestra gente con tripulantes VIP? Al 809-533-1192, nuestro teléfono WhatsApp en Santo Domingo. Y 809-583-1192, aquí en nuestro centro regional de Santiago, en las redes sociales. Estamos muy activos, tripulantes VIP. Y nuestra página web, www.tripulantesvip.com. Ahora es el momento. Así es, muchísimas gracias, don Alfred. Un placer, como siempre, tenerlo con nosotros. Y que siga adelante, tripulantes VIP. Venimos en un momentito. Ay, Simi. Suanita. Para que comience yo a tripular. Continuamos, señores. El Olimpermin viene en breve con los deportes.